Nos vamos a ir a ver donde estuvo Tommy. Viste que le gusta pasear por lugares absolutamente curiosos. Estuvo en el Paseo de la Historieta. Pero mira vos. ¿Querés ver qué hizo? Sí, con el alquirucho, con antifaz, con todos los... ¿Querés ver? Mafalda también creo. No te escucho. A ver. El recorrido comienza con Mafalda, la niña prodigio que siempre se mostró preocupada por la humanidad y en contra del mundo legado por sus mayores. Nació de la mano de Quino, en una familia de clase media de la década del 60, y con sus ocurrencias reflejó las inquietudes sociopolíticas de la Argentina y el mundo. Siempre acompañada de sus amigos Susanita, Miguelito, Felipe y Manolito, la historia trascendió las fronteras y fue traducida a más de 30 idiomas. Isidoro Cañones es el famoso playboy argentino creado por Dante Quinterno a mediados de la década del 30. Es un amante de la buena vida, las carreras de caballos y sobre todo de las mujeres. Si bien surgió como un personaje secundario de Patoruzú, con su impronta logró protagonizar no solo su propia historieta, sino también una película animada siempre junto a su fiel cómplice cachorro. Matías es el típico chico travieso, pero a la vez simpático y adorablemente ingenuo. Su mundo gira en torno a su escuela, su casa y su barrio, en donde se producen las escenas de esta historieta creada por Sendra en 1994. Suele poner histérica a su madre con su insistencia y sus sorprendentes preguntas que muchas veces no tienen respuesta. Pero al fin y al cabo es un personaje infantil que reflexiona con humor sobre la vida de los adultos. Larguerucho es sin dudas uno de los personajes creados por Manuel García Ferré más querido de todas las historietas. Se hizo famoso en la serie Hitus a través de su personalidad despistada que lo llevó a transitar tanto por el bando de los buenos como de los malos. Desde ahí apareció en distintas películas como Manuelita, Pan Triste y la más reciente Soledad y Larguerucho, estrenada el año pasado. Clemente es la obra maestra de Caloy que siguió publicándose hasta septiembre del año pasado en el diario Clarín. Representante de la viveza criolla y del porteño Chanta, surgió como un personaje secundario de Bartolo, aunque su visión crítica de la realidad lo llevó a protagonizar su propia serie de televisión. Amante de las aceitunas y sobre todo del buen fútbol, fue un personaje infaltable de todas las coberturas de los mundiales. El sol del 25 viene asomando, el sol del 25 viene asomando. Y su luz en el plan ...